Hola mis queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, les saluda la doctora Astrid Dager, especialista en odontopediatría. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema muy interesante y estos son cambios faciales mediante ortodoncia y cirugía ortognática. Para poder hablar un poquito más acerca de este tema hemos invitado a dos especialistas expertos en el mismo. Tenemos aquí en el set al doctor Juan Carlos Ortiz Sedeño, él es especialista en ortodoncia de la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México. Tiene un diplomado en ortopedia dentofacial del Instituto de la Asociación Mexicana para la Enseñanza e Investigación, encargado del área de la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia del Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante y también encargado del área de la Especialidad de Ortodoncia del Hospital Universitario de Guayaquil, expresidente de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia del Guayas, miembro de la Sociedad Mexicana de Ortodoncia y miembro de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia del Guayas y también posee su práctica privada en Udimef 1. También tenemos el agrado de estar aquí en el set con el doctor Manuel Sánchez Laguna. Él es especialista en cirugía maxilofacial e implantología, jefe de servicio del Hospital Naval de Guayaquil, ex docente de la Universidad San Francisco de Quito, ex docente del posgrado de la Universidad Estatal de Guayaquil, director del programa de actualización de cirugía oral de la Federación Odontológica del Ecuador y posee su práctica privada en la clínica Kennedy y en el OVNI Hospital. Muchísimas gracias doctores por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Un gusto de tenerlos aquí. Antes de continuar un poquito con el tema, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos el 042-22-1618 o también vernos a través de la página web de Facebook y también pues obviamente agradecerles a aquellos que nos sintonizan a través de la radio y que nos están escuchando. Doctor Sánchez, yo quisiera saber un poquito más allá. ¿A qué llamamos una alteración dentofacial o cómo la identificamos? ¿Qué es lo que es? Bueno, dentro del grupo de pacientes que nosotros atendemos en nuestra práctica diaria, necesariamente nos vamos a ver involucrados con aquellos pacientes que tienen una alteración en sus estructuras faciales y que tienen que ver específicamente con su mordida. Estas alteraciones de la mordida están encasilladas como una deformidad dentofacial que puede ser en el sentido vertical, horizontal o anteroposterior y que todos los profesionales que ejercemos la práctica diaria estamos involucrados en ver este tipo de pacientes y lo adecuado pues es tratar de manejarlo en un equipo de trabajo. Si es que conversamos un poquito de la etiología o el origen de estas alteraciones, ¿cuáles serían esos orígenes? ¿Cuál es el origen de este dentofacial? Bueno, este, cuando nosotros hablamos por qué se presentan estas deformidades dentofaciales, una de los primeros, de las primeras causas es la herencia, es de origen genético e inclusive de Mendel, en las leyes de Mendel habla pues de la herencia que sacamos nuestros ojos, los labios, nuestros, cualquier rasgo facial y por ende pues la posición de nuestros maxilares hay personas que tienen la mandíbula grande, desviada, este, caras grandes, caras pequeñas, lo que médicamente decimos braquicefálico, gordito, este, dólico cefálico, cara más alargada y el perfil más homogéneo que se llama el meso, el meso facial, ¿no? Entonces, en este sentido, estas deformidades están prácticamente vienen de herencia. Otra de las causas que puede presentar es de cuando existen secuelas de labio y paladar fisurado, secuelas de patologías, aquellos pacientes que tienen ciertos hábitos, por ejemplo, en la especialidad suya, usted, Astrid, puede ver aquellos pacientes que tienen de pronto el hábito de chuparse el dedo, de interponer la lengua, que van a ocasionar una deformidad en sus dientes y en sus maxilares, en donde ahí es necesario trabajar en el equipo multidisciplinario. Para poder llegar a un tratamiento adecuado. Sin embargo, Juan Carlos, ¿quién debería o quién es el que diagnostica, quién es el encargado de darse cuenta que este tipo de alteraciones presenta, pues, presenta, pues, el paciente? Ok, principalmente, el paciente, la persona que tiene este problema, al momento que está en su casa se da cuenta de que tiene algún problema dental. Básicamente, esa es el primer, esa es la primera observación que la persona da, ¿no? Se nota. Entonces, lo que primero que hace es, bueno, voy a acudir a alguien que me va a arreglar los dientes. Ok, entonces, voy donde el odontólogo. Entonces, el odontólogo, lo primero que va a hacer es remitir o hacer una interconsulta al ortodoncista. Pues, el odontólogo, básicamente, a veces no tiene los elementos diagnósticos necesarios para sacar un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, él hace la interconsulta al ortodoncista y en ese momento el ortodoncista se da cuenta que no solamente es un problema dental, sino también es un problema óseo, esquelético y es combinado, ¿ya? Y tiene el deber el ortodoncista de darle el plan de tratamiento, un diagnóstico presuntivo más no definitivo porque no tienen los elementos de diagnóstico completos, ¿no? Entonces, en ese momento se hace también una referencia, una interconsulta al maxilofacial, ¿sí? En ese momento, dependiendo con qué maxilofacial se esté trabajando de turno, ojo que estos dos profesionales tienen que tener un buen idioma profesional conjuntamente, trabajar de la mejor forma. Para poder trabajar en conjunto en el tema. Exactamente. Así es, de bastante experiencia, de bastantes años en los cuales hayan trabajado juntos y, lógicamente, ahí se le hace la referencia y en ese momento, pues, van a sacar sus planes de tratamiento, el diagnóstico definitivo, pues, por medio de radiografías, en este caso, panorámicas, este, TACs. Bueno, sin embargo, estamos hablando quizás de la parte de diagnóstico, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los elementos que quizás más adelante vamos a conversar? Ok. Pero sabemos que dentro del proceso también hay dos etapas, la ortodoncia prequirúrgica y la posquirúrgica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ortodoncia prequirúrgica y posquirúrgica? Ok. La ortodoncia prequirúrgica. El objetivo de la ortodoncia prequirúrgica es eliminar las compensaciones dentales. Es decir, dejar una inclinación adecuada a los dientes, ya esta sea normal o ideal. En este caso, tendríamos que descompensar los dientes, tanto el del maxilar superior como el de la mandíbula, ¿no? También tendríamos que arreglar rotaciones, ¿ok? Corregir rotaciones, nivelar dientes y también nivelar el plano cruzal. El plano cruzal es el plano que está intermaxilarmente, es decir, entre el maxilar superior y la mandíbula. O sea, entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Así es, entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Entonces, todo eso, la descompensación va a ser de que en ese momento, en esa etapa del tratamiento, el problema se puede agudizar un poquito más. Perfecto. Se agudiza un poquito más y ahí es cuando nosotros, como ortodoncistas, es lo que yo le digo a mis pacientes, en esa etapa se va a agudizar un poquito, se va a notar un poquito más el problema, pero todo es provisionalmente antes de que entre a la cirugía. Perfecto.